hola amigos de youtube hoy les voy a enseñar cómo poner que este micrófono funcione en su computadora aunque a veces tenemos la fortuna de que no funcione y hoy vamos a enseñarle a que su computadora reconozca este tipo de micrófono empecemos con el vídeo y vamos a hacer que salga nuestro programa que usualmente utilizamos para hacer vídeos y vamos a ver que este programa no reconoce este micrófono vamos a ver si es común vamos a ver si es común y ahora vemos que salió una parte que dice usb y de esta manera si funciona lo que es nuestro micrófono no 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 no